Hace un par de semanas, primeramente buenas noches. Este programa es ¡Ey familia! Las Más Posadas, última edición de Las Más Posadas. Se acaban, se acaban Las Más Posadas. Ya no hay más programas de Las Más Posadas. De hecho, hoy es el último día del mes de enero. Las Posadas fueron en diciembre, ya estamos en otro año. Esto ya se chispeó. No, 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 no. Y entonces es el último programa de Las Más Posadas. La próxima semana vamos a empezar con otros nuevos programas. Regreso a los 70s y 80s. Ah, o sea, esa es 70s, ¿no? Esa es 70s. Y es regreso a los 80s. O sea, a los 80s era Cyndi Lauper, Madonna, Whitney Houston, Cher, Michael Jackson. Y Lupita D'Alessio. Bueno, pero aquí va a ser Regreso a los 80s. Posiblemente con el paso de los programas hagamos el regreso a los 70s, porque a mí la música de los 70s nos pone a bailar en cuanto la escuchamos. Esa es la música de los 70s. Y vamos a regresar a los 80s y a los 70s. Y a los 60s, pues ya casi no hay raza. Se nos están yendo. Pero se pasa de generación en generación. Ya no podemos hacer una generación antes, porque ya no están. Entre más atrás nos vayamos, pues ya menos televidentes tenemos. Es correcto. Ay, no. Los tiempos pasan volando. Fíjese, el día de hoy estamos en el último día del mes de enero. Yo le pregunto a Lendi. ¿Aquí está? ¿Cómo se le fue? Volando, señor Chavano. Se le fue volando. Regina, ¿cómo se le fue? Volando. Volando. Ya a usted ni le pregunto. ¿Para qué le pregunto? Si ya nos imaginamos que se le fue más rápido que a ellas. Señal que ha gustado. Es que el mes de enero decían, oye, va a empezar el mes de enero, la cuesta de enero. Pues ha sido tan rápido que no hemos sentido la cuesta. Este año…